Ok, hay que continuar, ¿dónde nos quedamos? Tenemos nuevas habilidades Dice, empuje, permite cal lanzar grupos Mira, atraer, le permite atraer a la mayoría de los enemigos A ver, dice, atracción con agarre Mantén presionada la versión, le permite atraer y sujetar a la mayoría de los enemigos Los enemigos pueden ser arrastrados hacia acá Los frascos de simulantes resuelven tu mejor esfuerzo por completo Esto lo necesito ya Esto va a ser lo primero, reiterar, no voy a hacer nada O sea, me interesa este, pero no lo voy a utilizar hasta conseguir lo de los frascos Vaya, vida máxima aumentada Vaya, los tres, los que me interesa necesito conseguir cuatro Siete puntos de habilidad Esas son las habilidades que me interesan mucho Mucho, mucho, mucho Y que continuemos, tenemos que llegar hasta allá Vámonos Tenemos habilidad de atracción Eso nos va a ayudar bastante y tengo que probarla No me curé No me curé porque soy reterraziado Básicamente por eso ¿Por qué? Porque los enemigos ya están respawneados De todos modos Yo sí Yo sí Cállate ya Tú primero dispárame o algo Nos está evitando Para acá Oh dios, que no se me abren las redes sociales, es una atracción de interrumpirse. Pero no tengo carga. No tengo carga, no tengo carga. No tengo carga. No tengo carga. No tengo carga. Me muere, me muere. Ah, esos son diferentes guardianes. Ok, se explica bastantes cosas. Ok, ahora creo que va a ser menos fácil. Claro que si. ¡Woohoo! No lo ponen aquí. Acabas con él. Lo, lo tengo. ¡Depresa! ¡Eliminaria! ¿Ya? No, tú no. No, tú no. Es demasiado rápido para mí. ¡Cuidado con sus movimientos! ¡Papá! No! ¡Papá! No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. olvide eso aquí vamos a revivir un poquito más allá atrás todo va a estar bueno bueno no no va a estar bueno tengo que volver a hacer todo esto bueno no escucho entonces creo que saldrá bien vamos lo bueno es que tengo mi energía lo único que es mucho por así decirlo es este como que pasillo donde te enseñan a jalar gente está bien pues córrele loco loco castre por ahí sí comprendo no sobreviviremos mucho más no 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 sí no 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 i no 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 ¿Tú eres simulante? Justo a tiempo Uhuuu ¡Vamos, dale! ¡Te venceremos! ¿Qué me vencerán? ¡Solos tú y yo, Escoria! ¡Vamos, vamos, vamos! Hay un mal fumarado, ¿no? Si hay un mal fumarado ¡Va por él! ¡Vean, Edio! ¡Este es rápido! ¿En serio? ¡Que alguien entre ahí! ¡Vamos! 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 ¡Tu habilidad no es la adecuada! ¡No podrás correr para siempre! ¡Vararás por esto! Ok ¡Afronte a tu muerte! ¡Auch! ¡Eres lento! ¡Muere! ¡Muy bien! Según yo, para arriba es... Ajá, muy bien, vamos para abajo ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡No te creo que no llegué! ¡Venga! ¡No! ¡No te creo que no llegué! Pero sí que llegué Es igual, no tengo que dejar nada de esa cosa Voy a ponerlo acá ¡Ay! Esa es p*** de veras ¿No hay más? ¿Qué lo dejo aquí? Una ofrenda al sabio enterrado aquí Una ofrenda al sabio enterrado aquí Entonces se consideraba valiosa Me siento mucho mejor, gracias Ya llegué ya ¿Qué quieren? ¿Que mate a eso? No No Igual es si, no es de las partes Ajá Tengo que, tengo que matar esto ¡Ay, güey! ¡Auch! Odio a estos monos Odio a estos monos ¿Por qué? Porque me matan básicamente Por eso Venga, 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 venga Venga ¡Guau! No, no puedo decir hasta dónde me regresaron Pero bueno, tiene sentido No encontraron ninguno de rest Creo Pero sí tiene sentido que me regresen hasta acá ¡Enemigo aproximándose! ¡Que alguien venga aquí! ¡Que alguien venga aquí! No puedes vencernos Ha caído uno de los nuestros No os fíes de éste No os falléis de éste No os falléis ahora Muere Ahora viene una de las muertes complicadas, ¿no? ¡No puede derrotarnos a todos! ¡Ah! ¡Y ahora se va! ¡A por el cobarde! ¡Lucha conmigo, Jedi! ¡Y ahora se va! ¡Ven aquí y pelea! ¡Ayuda, por favor! ¡Se has pillado! ¡Con la fuerza! ¡Ya, chingadera! Ok, esto está mal, porque no tengo simblantes. Literalmente voy a ir a recuperar mis... Nada, soy tonto. Literalmente solo voy a ir a recuperar mis... Mis esencias y morir. Tengo que atacar, aquí este no va a entrar. ¡Oh sí, oh sí! ¡Auch! ¡Muere el paz! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo, mátalo! ¡Eso! ¡Mátalo! ¡No es cierto, no es cierto, no es cierto! ¡No tengo nada de vida! Así que voy a jugar así. ¿Qué onda, Jedi? ¿Cómo estás? Ok, eso está muy bien. Ahora, tengo que suponer que tengo que traer algo, pero esa boda no es. Hay dos puertas arriba y... Pero se supone que es aquí. ¡Ahí sí se murió! ¡Pobrecito! Hay gente de disparar, ¿vale? ¡Ah, mira! Yo creo que es para ahí. ¿Por donde se ven los enemigos? Bueno, por ahí. ¡El caja está ahí atrás de la puerta! ¡Morido! Esto activa el... ¿Y de ahí para dónde? ¿Para dónde? Tío. No sé para dónde, pero voy a curar. ¡Ah, es cierto! Por eso es que van a estar otra vez los jodidos enemigos. No sé en qué piso es. Se supone que es en el piso de abajo. Se supone que es aquí. Muerto. Ok. No me en paz. Ups. No, me hiciste. Me hiciste. Llega, me voy. Dice... ¡Ay! Espérate, déjame leer. Espérate, déjame leer. ¿Eso es posible? ¡Ah, mi amor! Mmm... ¿Qué tengo que hacer? Bueno, de momento no tengo que matar esa chingadera. ¿Y todas fueron en el medio? ¿Y todas fueron en el medio? ¿Y todas fueron en el medio? ¡Ah, chingadera! No, de momento no tengo que matar esa chingadera. ¿Qué significa eso? No, sigue. No, sigue. ¡Ah, wow! Una chinga que me está acomodando para que muere. Ok. ¡Ah! Voy a subir, voy a subir, voy a subir, voy a subir. ¿Cómo subo? Espero que jalaré esa bola, pero no puedo. Creo que es por acá, ¿no? Sí. No, por acá no. Por acá no. Tengo que llegar al segundo piso. Por acá no. Según ellos en las escaleras, ¿dónde estaba esa chingadera? Ah, allá. Yo sé que esto prende en llamas. Cosas, pero... Sí me gustaría saber, ¿qué cosas? Lo que no quiero es ir a dar vueltas y vueltas y vueltas. Ah, y aquí está. Muchos enemigos. Y yo soy la energía. Soy la energía y sin vida. ¿Qué más puede pedir a alguien? ¡Auch! Muere, muere, muere. Cárgate. Morillo. ¡Vuelve! ¡Vuelve aquí! ¡Lo conseguí! Muerto. Muerto. Necesito romper esa bola y no tengo mucha idea de cómo. Hola, venadito. No es cierto, venadito. No me he dejado nada. Entonces voy a poder seguir, ándale. Voy a poder seguir hacia acá. No me he dejado nada. No me he dejado nada. Tenia que disparar Tenia que disparar Tenia que disparar Ouch, 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 ouch Bebe, necesito ayuda Listo, energía completa Vámonos por mis Pues por mis almas Que me he quitado esta chingada Ahí están Pienso como lo romperé Aquí hay un atajo Con un cofre Muy bien, pero bueno Lo que trae aquí son basuras En plan Oro, material Mira, aquí lo puedo jalar Ya habido donde tengo que quemar Ya habido donde tengo que quemar Ya habido donde tengo que quemar Lo problema es que no voy a llegar aquí Puedo ir por acá, no, ¿verdad? Entonces, acabo Acabo de subir eso Más, ¿no? ¿Qué hay por allá? Vamos a ver Creo que se desbloqueó, ¿no? Por aquí, ¿verdad? Por aquí, ¿verdad? Es que está lloviendo, chaval Es que si lo tiro para allá Se rompe Vamos a investigar Me tiro para allá Se rompe ¿Qué fue eso? Mira, ¿ves? Si quieren entrar Oh, a ver, de este lado Mira, de este lado Pero si quieren entrar Pasar una vela Mira, mira, mira Mejor me desaparece Claro que sí ¿Qué puedo hacer? Muy bien Ya vi ¿Qué puedo hacer? Lo encendían Por respeto Y reverencia Al sabio enterrado aquí Ok No fue de mucha ayuda Eso sí Tiene que ser No mucha ayuda Eh ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué pasa? ¿Puedo poner otra cosa? Aquí no pueden pasar Aquí hay algo que tengo que amar Pero no hay forma Según yo No hay forma Mucho odio Rata No, no hay forma Ah, bueno Pero solo es uno de esos No puedo detener el agua Mira, rata Ok Supongo que tenemos que subir Un poco más Quiero saber Ah, exactamente ¿Qué hacía? Ya no fue Aquí había un Jodido de enemigo Me muere No, todavía no quiero Piste Yo sí que puedo Venga No voy a descansar Pero es que ¿Para qué? ¿Para qué hacer esto? ¿Por qué me dice Que puedo sacar? ¿Cómo vamos a evitar Que se mojen las venas? Cierto Podemos aprovechar Su carcasa metálica Yo quise hacer Y no me salió Mira Así Por ejemplo Supongo que no debería mojarse el agua Es la misma cavidad De la otra tumba Buena Mira, mira, mira Un segundo No hay forma Ya veo Una esfera da energía La linterna Una esfera da energía Si soltamos la linterna Se romperá en pedazos Enredadera Es lo único que sostiene la cadena Si, ya sé Tuve que romper la enredadera ¿Cómo vamos a evitar Que se mojen las venas? Cierto Podemos aprovechar Su carcasa metálica Amigo mío Lo que he encontrado aquí Es perturbador A ver No puedo rotarlo No puedo hacer No puedo hacer Muchas cosas ¿Cómo aprovecho La carcasa metálica? Tu poder es que me equivoqué Oye Oye, ¿pero este es infinito? ¿O qué está pasando? No No, 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 no Un enemigo se acerca Entra ahí El escuadrón entero ha caído Tengo interés de estar contigo Ok, ya active eso No sé para qué me sirva Pero Vamos a intentarlo Es que dice Hay que aprovechar La carcasa metálica Es la misma cavidad De la otra tumba Buena Pero ¿cómo aprovecho? La carcasa metálica La carcasa metálica No puedo No puedo cerrarla No, es que no hay forma Ya veo Una esfera da energía A la linterna Una esfera Carcasa metálica O sea, realmente Si quiero cerrarla Lo que a mí me interesaría Es cerrarla La linterna Creo que a mí me interesa Pero ¿cómo la cierro? Me acerco Y soltamos la linterna Se romperá en pedazos Yo no quiero cerrarla ¿Qué haces? ¿Qué haces? La esfera metálica Eh, ¿alguien tiene alguna idea De cómo hacer esto? No puedo cerrar la esfera Y se me destruye No tengo la menor idea De cómo hacer eso Sí, ya sé que tengo que romper Las enredaderas Ya sé que tiene que ser Esta cosa Que moja en la pena Cierto ¿Podemos aprovechar Su carcasa metálica? Claro ¿Y cómo la cierro? ¿Alguna idea? No 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 O sea Tengo la fuerza Para atraer Pero de infra ¿Cómo Manipulo las cosas? ¿Cómo ¿Cómo hacemos esto? Realmente no Tengo mucha idea Realmente no tengo mucha idea No se me ocurre No se me ocurre No se me ocurre ¿Qué puedo hacer con las velas? ¿Qué será lo que puedo hacer? ¿Qué será lo que puedo hacer? Bien Sí Ok. Pues es que es el plan desde el inicio, es lo que dije al iniciar el juego, o sea, al iniciar la partida. Jalas esto para acá, jalas el cable, lo pones acá, 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 acá. Ya, o sea, lo que te explican en el inicio es que tienes esto para atraer esas pelotas. Pero lo intenté y no llegué. Ah, mira, si llego, voy a pasarme unas tres, por si la cago. Básicamente por eso voy a pasarme varias. Pase dos. Y vamos a ver, según esto, yo sin problema. What? Ok, yo tenía... Ah, qué triste. Voy a caer, ¿verdad? Ah, no, no me caí. Como les decía, yo quiero pasar varias, así que la voy a caer. Ok, una. Dos. Tres, dos. Tres. A ver, vamos a jalar. Aquí no cae agua, aquí no cae agua, aquí no cae agua. Todo aquí no cae agua, todo aquí no cae agua. Y debería poder tirarlo. Exacto. Ay, se piso. Y la bola. O sea, con la atracción debería ser más fácil, ¿no? What is going on? ¿Por qué no me subí? Claro, vamos para adentro, ¿no? Claro, porque es muy normal. Uff, fue difícil, ¿eh? Les juro que me costó bastante. Aquí está. Me dolió. He encontrado un ejemplar intacto de este artefacto sagrado de los Cepho. Amigo mío, mira bien. Es Mictrul en la cámara de Pogano. Claro. Es que lleva algo en la mano. Según esto, diría que este objeto permite que los usuarios de la fuerza sientan los misterios de la cámara. Esta es la llave y la guía. El Astrium Zefo. ¿Quién destruiría estas imágenes y por qué? Habría que investigar más, pero sé que hay que hacer. Encontrar un Astrium, si es que queda alguno. Astrium. Ok. Un Astrium. ¿Qué suena de algo? Eh. Ni a mí. Una llave. Sí, eso lo entiendo. Ya sabemos lo que hay que encontrar. Un Astrium. Ok, tengo un ascensor gigante al mapa gigante. Joder, fuego. Oh. Ándale, compadrito. Entra ahí y haces esas cosas. ¿Qué vas a dar? Ahí dentro había algo. ¿Material para Pocho? Está muy feo. Ese es el que me gusta más de todos. Sí, ese. Según yo, yo tengo todos los poderes. Ok, es hora de descansar y dejarlo. Y pues espero que les haya gustado mucho este video. Y nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.